Valleca Statuzón patrocina esta sección. La primera parte hemos sido bastante superiores, luego la segunda nos hemos igualado más, aunque hemos sabido resolverlo y bueno, la verdad que muy contentos con la victoria. Tú mismo lo has dicho, ¿no? La primera parte en la que vosotros habéis dominado más, pero que la segunda se os ha visto un poquito contra las cuerdas y habéis cazado ese gol que parecía que no iba a llegar nunca. Sí, la verdad que nos ha costado un poco meternos, ellos han metido mejor, pero lo que te he dicho, que hemos sabido resolverlo muy bien y los tres puntos se van para casa. Y bueno, ahora ya cinco victorias seguidas, no sé cómo se vive desde dentro este momento increíble que está habiendo el Rayo Vallecano. Pues la verdad que estamos muy contentos todos, somos un gran equipo y a seguir con la portería cero. ¿Dónde está el techo de este equipo? Pues no hay límite hasta que podamos subir, subir, subir y al playoff y ser primeros. Bueno, personalmente, segundo gol de la temporada, no sé cómo te has visto, un partido difícil para ti quizá, pero que al final ha acabado con buen sabor de boca. Sí, un partido muy difícil, aunque bueno, la verdad que estoy muy contento individualmente y a seguir trabajando así. No sé qué te ha dicho Luis Tembrano, no sé si has podido hablar con él al final del partido, te ha dado la nueva buena por ese gol o no sé qué te ha dicho. No, todavía no he podido hablar, pero seguro que ahora me la dará. Bueno, pues muchas gracias y nada, a seguir. A vosotros. Unión Rayo.